Las infecciones respiratorias son una de las principales causas de consulta en los establecimientos de salud en los últimos días. Según la doctora Renderos de la Unidad de Salud de Ocicala, estas pueden clasificarse en virales y bacterianas, lo que las diferencia en su transmisión y tratamiento. Las virales, si las personas andan sin mascarilla, andan enfermitas y tal, con solo hablar, con solo toser o estornudar en un ambiente público donde hay personas que a los 6 metros alrededor ya pueden contagiar a los demás. Están las bacterianas que son más difíciles de contagiar, sin embargo siempre se presentan aquí en la Unidad de Salud con esas infecciones. Ante cualquier síntoma como tos, mocosera, calentura o fiebre, la especialista indicó que lo recomendable es prevenir propagarlas y acudir a la Unidad de Salud para ser evaluado. Si usted anda con síntomas gripales, independientemente de usted ya haya ido a la Unidad de Salud, han dicho si es viral o bacteriano, el uso de la mascarilla, el lavarse las manos, todas las medidas que teníamos durante la pandemia para prevención del COVID, actualmente siempre son de utilidad para otras infecciones respiratorias. Otro fenómeno que se ha sumado a las causas de complicaciones de salud es el polvo del Sahara, micropartículas que se encuentran en el ambiente y pueden generar irritación o alergias. Las recomendaciones para la población en general, el uso de la mascarilla, el tener limpia su casa, sacudir, vea todos esos elementos que pueden contener polvo, guardar polvo, también sacudirlo y también protegemos a los niños que también del hogar, que están más propensos también a encontrar alguna infección o que ese polvito pueda provocar alguna reacción alérgica, tanto en vías respiratorias como en la piel también. Igual, es necesario consultar cualquier síntoma o signo que usted vea. Por último, pero de igual importancia, la doctora hizo énfasis en la no automedicación para evitar que el organismo rechace los antibióticos y que además se debe cumplir a totalidad el tratamiento asignado. Cuanto antes ustedes ya empiecen a sentirse con alguno de los síntomas, no automedicarse, pues hay medicamentos que aunque a tal persona le cayó bien, puede que a la otra persona no, entonces siempre debe consultar al médico y que los medicamentos tomados sean indicados por receta médica. Entonces, siempre debe asistir con prontitud a la consulta. Prestar atención especial a los niños y ancianos, que son los más vulnerables en el hogar, es también una muestra de aprecio, ya que las infecciones respiratorias podrían continuar incrementando y ante la circulación del COVID es prudente actuar de manera preventiva. Informo, para Noticiero Telemás, Saúl Amaya.